...de amor, pura, 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 yeah Una vida llena de amor, yeah Like a party, don't be right Anyway, la puta, pura, DJ, man This is a remix Te estoy buscando mamacita, te metes una cita Solo me digas que si le llego te quita Y en busca de ti, de ti, de ti A ti, tú, a ti, a ti, a ti A quien ayúdame a ganarme La mujer que me enloquece a mí Es que no agotaré, ni esperaré Su cara me enamorará No sé si le gustó Ayúdame a enamorarla Díganle que ya he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé si le gustó Ayúdame a enamorarla Díganle que ya he escrito mil canciones Que me regale una cita Estoy muriendo por tus pasos y tu calor Baby, no puedo yo seguir con esta obsesión Es que me gustas tanto y no me aguanto Tú eres la razón por la que yo gasto Es que me gustas Desde el primer día que yo te ríe Y dime, me gustas Tienes que ser, tienes que ser para mí No sabes cuánto tiempo llevo observándote ya Yo seré el dueño de tus besos Dame una cita y lo verás Que tú no te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás Que me regales una cita Donde estemos a solas Cuando tú quieras me avisar Nunca diré que no Si algún día me necesitas Tú eres la prioridad de mi lista No te arrepentirás No te arrepentirás K classificcillos Tu eres la prioridad de mi lista Te arrepentirás Pero tú eres la prioridad de mi lista Me decirte que no estoy ya